ok este es el vídeo número 468 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior estuvimos trabajando con la interfaz gráfica de medios de pago específicamente con todo lo que tiene que ver con la activación desactivación que este botón cuando le demos clic veamos el estado actual este este medio de pago el que tiene id 1 que es efectivo en la columna activo muestra así el color verde asociado a su sex a que la operación ha sido satisfactoria o la o el estado de un dato que es afirmativo tiene ese significado vale desactivamos notemos como aquí cumple con la regla pero aquí se queda bueno aquí cambio a estado gris está bien pero qué pasa si le damos clic en en activar no cambia y aquí sí y en la base de datos también ha cambiado está hasta ahí todo va bien no hay problema ok entonces procedamos a revisar el código para detectar para reconocer qué es lo que está pasando ahí listo entonces en donde está visual studio code botón 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 clas si está activo que muestre en su sex en caso contrario que sea seco perfecto vale en el texto cambia el contenido el título del botón cambia creo que esta parte a ver ahí no teníamos solamente quedaba el botón no solamente quedaba el botón no el texto si lo activamos no cambia de color isactif for isactif for isactif for lo cambiamos sigue indicando false al principio se muestra para medio de pago a ver control r miremos el medio de pago con id 1 está en true está en true queda verde lo cambiamos queda en true por qué pasa false línea 475 en vaya ya sé qué es lo que está pasando en la línea 472 está en false está en false y viene con esta cadena ahí primero es primero data es un objeto y luego se convierte en un arreglo hay un problema hay un problema primero viene como objeto cuando se renderiza la tabla creo que es cuando se renderiza la tabla y cuando se hace un cambio resulta ser un arreglo que podríamos hacer aquí quiero verificar el comportamiento control r todo es un objeto todo es un objeto todos los medios de pago en data en el atributo data todos se muestran como un objeto o sea que hasta ahí digamos es estable es consistente todos aparecen por ejemplo este que es efectivo aparece como un objeto este que la tarjeta de crédito también aparece como un objeto pasa lo mismo con equidad y plata transferencia transferencia y otro hasta ahí digamos todo es consistente hay algo en el código que no está funcionando como debe ser o el código que hemos escrito no se acopla a esa lógica borremos este este log cambio cambiar el estado ahora que aparece en data aparece un objeto aparece un objeto a ver en la línea 472 se imprime el contenido de la variable data en la llave en la llave en la propiedad en el atributo 0 aparece 2 como índice 1 para tarjeta de crédito 2 true que está activo pero cuando ocurre la segunda lectura el contenido de data es un arreglo ahí han cambiado digamos la estructura de datos que contiene esa información voy a preguntar a chat GPT a ver qué es lo que está pasando en esa parte copiaré este contenido como una captura de imagen ok y escribiré ya pegué la imagen en el prompt y ahora le voy a preguntar por qué por qué el tipo de datos de la variable de la variable data cambia cambia tengo este código entonces a ver este table hasta dónde llega la definición hasta ahí básicamente es el código de inicialización de un data table de jQuery ahí enviamos el prompt esperamos un segundo ok ok nos enfocaremos en este problema aún más en el vídeo que viene a continuación hasta entonces 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 vamos a ver si nos vamos a ver